Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La secretaria de Cultura Marina Agolé y el director de actividades culturales Ángel Farías participaron del cierre de los talleres de folclore y pintura que se llevaron a cabo en la localidad de Santo Domingo. Se realizó el último cierre de talleres o encuentro, podemos decir, de lo que son los talleres que se dan de folclore en Santo Domingo y en Las Armas. El taller de Santo Domingo a cargo de Miguel Lamensa y el taller de Las Armas a cargo de Raúl Echeverry, que este año comenzamos, recién este año comienza a tener sus alumnos, sus semilleras, empezamos también con folclore. El deseo de la secretaría es integrar y sembrar más folclore en sus tres puntas, Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Era este triángulo y poder transitar de un lado al otro con peñas, como ya se hizo en el aniversario de Las Armas, se hizo una peña para el Día de la Bandera en el barrio Belgrano. Bueno, y ayer un poco de esto fue el cierre de Santo Domingo, donde la comunidad realmente nos recibió y hoy nos esperaba a todos con empanadas, con alegría, con ganas de compartir. Y se vivió una hermosa jornada, un cierre, ya sea del taller de pintura a cargo de Agustín Soldati, donde podrán ver en las redes sociales realmente unas pinturas, unos trabajos que en su primer año de pintura han realizado las talleristas de Santo Domingo a cargo de Agustín. Realmente un trabajo muy, muy bueno y creo que esto va a ir creciendo porque si en un año logran esto, lo que va a ser con el crecer del tiempo. Y bueno, invitar a la comunidad de Santo Domingo que se sigue y de Las Armas, que se sumen a esta tirada cultural que hace la secretaría en los diferentes lugares, porque también en Maipú queremos que más maipuenses, que más armenses, que más gente de Santo Domingo se incorpore a los talleres y aproveche todo esto que realmente lo que es en folclore es de una calidad. Tener acá a la media caña, a profesores de la media caña que estarán en Cosquín, ahora en enero, que realmente son de excelencia, es un lujo para la comunidad. Así que aprovecharlo, a disfrutarlo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Si así no lo hicieran, que la patria se los demande. Hoy seguramente es un día que ustedes no van a olvidar, como esos días en la vida que nos marcan, como el día que tienen su primer hijo, y el segundo y el tercero, seguramente acá hay muchos acompañándolos, como el día que se casan, como el día que logran su primer trabajo, como el día que consiguen finalmente comprarse su casa después de mucho esfuerzo, esos días en la vida de los que no nos olvidamos. Por el esfuerzo que han hecho este año, quiero hablarle a los policías que están en la calle, a esos que le ponen el cuerpo, a los que estaban sin chaleco, a los que no tenían un patrullero y que hoy lo tienen, a esos, a todos y cada uno de los policías que están en la calle, quiero decirles que con el Ministro y todo el equipo hemos tomado una decisión, antes de fin de año y por este año, van a recibir un reconocimiento al policía de calle de 2.500 pesos por única vez. Para que vean con hechos concretos que no están solos y que son parte de nuestra familia. Y con esta misma convicción les digo, sí van a estar solos en un solo lugar si deciden convivir con el delito. Ahí van a estar solos. Es en el único lugar donde no los vamos a acompañar, porque no es lo mismo el que hace las cosas bien, el que es honesto, el que se fuerza, el que está comprometido que el que no lo hace. ¡El rompan! ¡Filos! ¡Filos! El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, junto al presidente de la Liga Maipuense de Fútbol, Sebastián González, nos comentan acerca de la inauguración de la calle Julián Camino y de la nueva tribuna del estadio que llevará el nombre Luis Carlos Robles. Bueno, de parte del municipio de Maipú y la Liga Maipuense de Fútbol queremos invitarlo a todos los maipuenses a la inauguración de la calle Julián Camino y de la tribuna a nombre del Pata Robles. Esto se va a realizar el viernes 23 a las 18.30 horas en la cancha de fútbol de Beto Camino. Así que, bueno, esperemos que estén con nosotros presentes. Este es un proyecto que se ha llevado por parte del Consejo Deliberante lo que es la calle Julián Camino y un proyecto de lo que es la Liga Maipuense en nombre de la tribuna del Pata Robles. Acá Sebastián González, que es el presidente de la Liga, va a explicar un poquito cómo sigue. Bueno, sí, un poco redondear lo que mencionaba, esperando contar con la presencia de todos los maipuenses, bien lo dijo Nahuel. Creo que este va a ser un hecho muy importante para lo que es el fútbol de Maipú. Primero, porque vamos a lograr, ya están identificadas la calle Julián Camino, que va desde calle San Martín hasta calle Juncal. Ya los vecinos también la identifican, le han tomado como propio el nombre, así que creo que es el nombre de todos. Así que esto va a ser un motivo de orgullo para todo el ambiente del fútbol local y para todos los ciudadanos de Maipú. Y seguramente, ya creo que oficialmente, podemos decir que vamos a contar con la presencia de Julián, que también es un hecho muy importante y más que relevante. Y posterior a esto, vamos a estar inaugurando, poniéndole nombre a la tribuna, que se va a llamar Luis Carlos Pata Robles, en memoria de quien fuera aquel legendario jugador de Maipú que vistiera la camiseta de Independiente de Avellaneda y de la Serena de Chile. Creo que, si bien una, como dijo, hay dos actos, uno que le pone nombre a la calle, que fue el consejo deliberante quien lo realizó, y el otro que lo hizo la Liga Maipuense de Fútbol, vamos a estar plasmando en una sola jornada estas dos realizaciones. Lo consideramos sumamente importante y sobre todo que estén la mayor cantidad de maipuenses presentes por lo que representa para todos. Y posteriormente, también, cerrando, va a haber un partido en homenaje, que su categoría, que va a ser la categoría 70, la legendaria categoría 70, que tantos logros consiguió para Maipú, del Club Atlético Independiente de Maipú, va a estar jugando contra ex jugadores del fútbol local y va a haber una nota de color también, porque va a dirigir seguramente una terna de ex árbitros, va a estar todo dado en función de una fecha que para nosotros no va a ser una fecha más. Y también decirle que vamos a estar solicitándole al Intendente, vamos a tener la presencia también de nuestro Senador y creo que ambos van a, si hay acuerdos para esto, van a estar descubriendo, junto con los familiares del Pata, van a estar descubriendo el cartel en la tribuna, así que esto es un hecho también que nos pone a todos del mismo lado y que creo que es lo más importante y lo más relevante que nos vamos a llevar a esa jornada. De la categoría 70 es aquella que dirigía el Negro Barrios, que el otro día le hicieron, le rindieron un homenaje, que jugaba el que va a ser técnico ahora de Alvarado, Gustavo Noto, que jugaba Marcelo Moschini, que de ahí salió Marcelo Moschini y el Pata Robles y tuvieron su futuro en el Independiente de Avellaneda, campeones provinciales, y producto de esto, además yo no sé si ustedes lo recuerdan más, seguramente muchos de los que están viendo esto lo recuerdan más, aquellos partidos, aquellos torneos internacionales en el Estadio Tamendi, realmente, por lo menos los que somos de esa generación nos quedan grabados en la retina. Y sí, han jugado jugadores realmente con una proyección realmente terrible y por ahí tenemos alguna sorpresa más de algún jugador que pueda venir a acompañar, que haya vestido otra camiseta, que haya sido compañero del Pata en otra localidad. Es el viernes 23 a las 18.30, en la puerta de entrada de los vestuarios del Estadio Beto Camino, vamos a estar poniéndole, descubriendo simbólicamente el nombre de la calle Julián Camino y posteriormente descubriendo también el cartel que va a llamar el nombre del Pata Robles y con un partido homenaje entre los exjugadores de la categoría 70 y es jugador de Maipú también. Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de RedLink. En el listado de pago Link, publicado en nuestro sitio web maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la red Link. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaria de Cultura Marina Agolé invita a toda la comunidad a participar del tradicional pesebre viviente que se llevará a cabo este viernes 23 a las 21 horas frente al Templo Parroquial. Bueno, este viernes 23 a las 21 horas la Secretaría de Cultura conjuntamente con el Jardín Presbítero Mauro Golé y sus familias ha invitado al Centro de Día, al Jardín Martenal Estrellita y a toda la comunidad que se quiera acercar para vivir y disfrutar del pesebre viviente. Un nuevo pesebre viviente que renueva año a año ese corazón, esa esperanza para vivir un mundo mejor. Este año, como es tradición, contaremos nuevamente con la gentileza de Pastor Luna en la voz para hacer todo el guión de lo que es el relato de este éxodo de María y José para llegar al nacimiento del niño Jesús. Tenemos diferentes actores que año a año nos vienen acompañando como es el caso de Isabel con María Gracia Penduzzo de Galván, como es el caso de tenemos el jardín que convoca a alguna familia que ha tenido su nuevo integrante, su nuevo bebé y bueno, y este año vamos a tener a Antonella Caricato con su esposo y su bebé haciendo de María y José y así los diferentes actores, el ángel Gabriel, los angelitos que van a venir del Jardín Maternal de Estrellita y todos aquellos que en conjunto realizamos esto que allá por el 1160 San Francisco de Asís en un lugar, en un pueblito de Italia dice tengo que representar el nacimiento. Cuando venía de encontrarse en Palestina, de ir a hablar para hacer la intervención con los pueblos en plenas cruzadas y bueno, quería lograr y quería representar y desde ahí, desde el 1160 que se viene representando los pesebres en todos los pueblos que somos católicos. De esta forma, el pueblo Maipú también no queda afuera haciéndolo, haciendo el pesebre viviente en comunidad y bueno, queremos pasarla bien, pasar un momento esperanzador con música, va a estar la participación también del grupo de danzas árabes, del grupo de danzas del centro vasco de Gunabar, del grupo de Gioia y Ragazzi de la sociedad italiana y van a estar también los alumnos de folclore con la tradicional huella y algo de música a cargo de Laureano y de su grupo de Rocío, de Nis, de Maite que van a hacer algo de música para cerrar este tradicional pesebre. Así que, en comunión, como nos caracteriza a la comunidad de Maipú, juntos, viviendo un momento esperanzador para la comunidad. hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!